hola mi nombre es david mosquera y bienvenidos al canal android para todos gracias a los patrocinadores tusiaomi.es y a tecnomóvil ribeira aquí tenemos el redmi no 13 pro 5g en la primera parte de la review cuando vimos lo básico lo que necesitas saber si lo vas a comprar aquí arriba tendrías que tener enlace contamos que es un teléfono de gama media media alta que gracias a su pantalla módulo de cámaras batería y carga rápida y no nos olvidemos de su procesador lo hacía una compra ideal para cualquier usuario que busca un teléfono muy competente potente a un precio muy razonable y que dure años cuando hicimos el unboxing aquí arriba tendrías que ver el enlace vemos sus principales características técnicas y ya os comenté que este teléfono está muy bien porque su pantalla con una resolución de 1.5 k y su reconocimiento de huella dátil ar bajo la misma junto con su procesador el snapdragon 7s gen 2 de última generación y su batería de 5.100 y carga rápida de 67 hacen que este teléfono se posicione la gama media media alta justo antes de este vídeo publique un tutorial aquí arriba tendrías que tener el enlace donde veíamos el detalle sus cámaras de fotos donde contamos con el típico módulo de triple cámara de fotos donde destaca su sensor principal de 200 megapíxeles un módulo de cámaras que incorpora todas las funciones u opciones que cualquier usuario medio avanzado puede necesitar menos el formato raw o vídeo dual por supuesto como una cámara que incorpore la grabación de vídeo en formato 4k en este tutorial te voy a explicar cómo configuraría cada uno de los ajustes cada una de las opciones del teléfono para bajo mi punto de vista sacarle el máximo partido a este modelo ya que dentro de estos ajustes tenemos un montón de opciones que podemos configurar y si quieres saber cómo hacerlo tú de una forma muy fácil y sencilla te invito a que me acompañes a lo largo de los próximos minutos y 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 como siempre digo al comienzo este va a ser el tutorial más completo que puedas ver del redmi no 13 pro 5g y en este vídeo nos vamos a centrar en todos los ajustes internos del teléfono como siempre desde un punto de vista sencillo y fácil para que lo podamos entender todos y sacarle el máximo partido a este modelo recuerda que justo aquí debajo de estas imágenes donde está la descripción de la review podrás encontrar un detallado paso por paso de todo lo que voy a ir hablando a lo largo de los próximos minutos también te vas a encontrar con varios enlaces de interés como el de tu xiaomi donde podrás encontrar el enlace para comprar directamente este mismo dispositivo o cualquier otro producto del ecosistema de la marca y los enlaces al grupo de facebook tanto de para todos y en mi cuenta de instagram recuerda que justo aquí debajo también está la sección de los comentarios donde puedes plantear tus dudas tus preguntas me puedes plantear tus sugerencias y me puedes plantear todo lo que tú quieras y no te olvides me ayuda mucho no te lleva nada de tiempo y te resulta gratis suscríbete al canal dale like al vídeo activa las notificaciones de la campanita nos ponemos con los ajustes internos del redmi no 13 pro 5g y aquí tenemos la pantalla que yo en este caso lo tengo de un modo un poquito sencillo lo he modificado varias veces estos días he estado grabando bastantes vídeos tengo varios tutoriales que vamos a publicar como el de cómo quitar toda la publicidad de xiaomi con no más anuncios también la de crear las supercarpetas que las tenemos aquí la de más aplicaciones y la de juegos como pone el nombre la pantalla bloqueo hemos puesto diferentes aplicar diferentes vídeos entonces opuesto de un modo distinto como lo tengo pero bueno hoy tengo la parte superior una barra de búsqueda de google u otro widget con lo que es la hora y la previsión meteorológica ahí lo tenéis iconos pues el de la galería una carpeta con social donde tengo varias aplicaciones de mis redes sociales en las que me puedes seguir recuerda que la descripción del vídeo hay un enlace para que vayas a facebook al grupo de andrés para todos para que puedas compartir tus fotos en messenger en un chat que tenemos específico también en instagram para que puedas ver las fotos que yo voy sacando aquí tengo diferentes iconos como por ejemplo este widget aquí de paso vale que es uno para seguir la salud por parte del teléfono otro widget aquí que tenemos del teléfono que está muy bien que es el de la aplicación música con el que podemos manejar directamente la música de nuestro teléfono a través de este widget lo cual pues también está muy bien que más tenemos por aquí bueno pantalla esta es la sería la pantalla número uno vale es importante que sepamos cómo se llama cada cosa aquí tenemos la pantalla número 2 de acuerdo sencillo 1 2 y si hubiese más pantallas pues podríamos seguir porque tú puedes poner todas las aplicaciones en la parte superior todas a la vista las que más uses todas a la vista o luego organizadas por carpetitas pues yo tengo aquí organizada en esta carpeta de herramientas como veis hay pues un montón de aplicaciones de la propia marca tengo en otra carpeta las de google donde tengo un montón de aplicaciones de google digamos que bueno está de cipi no es pero digamos que tenemos ahí pues organizado por carpetas y luego pues si estamos en la 2 estamos en la 1 esta sería la pantalla menos uno vale donde está el google discover luego veremos que este google discover lo podemos cambiar por bóveda de aplicaciones como tenemos el nuevo centro de control en este teléfono podemos hacer lo siguiente veis dónde está vuestra cámara de fotos si yo deslizo de la cámara de fotos hacia la izquierda seguramente podréis ver el gesto en la pantalla de como hago con el dedo podremos ver las notificaciones con lo cual yo puedo deslizar y sacarlas de ahí pero sólo veo las notificaciones y las veo bastante grandecitas verdad si deslizo de la cámara de fotos hacia la derecha miramos ahí veis como hago el gesto aquí tengo los interruptores donde yo tengo en la parte superior los cuatro más usados que somos de wifi datos el de la música y el de la iluminación en la pantalla y en la parte inferior tengo los redonditos donde tengo 8 que yo puedo organizar a mi gusto si deslizo de derecha hacia izquierda paso una segunda ventana donde tengo otros que yo puedo organizar también a mi gusto y si sigo deslizando tengo otros más como te digo los puedo organizar a mi gusto porque pues porque arriba a la izquierda te lo señalaré con una flecha tenemos un botón que podemos pulsar que es el de la edición donde yo aquí tengo todos los que tengo la vista pongamos que yo el último no lo quiero tener que es el de ubicación lo veis ahí fácil de localizar y lo paso para la parte inferior y listo no hay ningún problema que yo quiero subir hacia el almacenamiento interno por ejemplo lo veis ahí el tercero de la parte de abajo pulso para arriba y lo pongo que lo quiero modificar de sitio pulso y mantengo pulsado y lo muevo a donde yo quiera sencillo de hacer nada es cuestión de practicar poquito a poco vale le damos arriba a la derecha donde pone listo y validamos así todo lo que tenemos de tal modo que ahora el último que tenemos el penúltimo es el de almacenamiento fijaros que tenemos el dolby atmos activado que es una opción de sonido muy buena dentro del teléfono bien como os decía esto tiene un nuevo centro de control deslizamos por la izquierda deslizamos por la derecha de acuerdo podemos ponerlo en modo clásico no hay problema luego os lo explicaré bien pero también tenemos fijados en el medio de la pantalla en la parte de abajo tenemos esa flechita que nos hace una indicación que podemos deslizar hacia arriba y podemos hacerlo en cualquier parte de la pantalla deslizó hacia arriba y veis que ahí me van apareciendo todas las aplicaciones las ocho primeras teóricamente son las más usadas o los que me pueden interesar porque el teléfono entiende que las voy a utilizar más y hacia abajo están organizadas todas a partir de ajustes de orden alfabético de la primera a la última que tengo el teléfono pero es que además como esto se le llama el cajón de aplicaciones si os fijáis en la barra superior me pone todo comunicación entretenimiento con lo cual yo puedo ir deslizando de derecha a izquierda y automáticamente estas aplicaciones van yendo hacia la zona que el teléfono entiende que deben estar de todos modos si tú instalas alguna y no aparece aquí pongamos por caso noticias y lectura que tú tienes una apuesta y no aparece le das el botón de editar y pones esa aplicación porque te gusta ahí lo mismo en compras lo mismo en juegos etcétera tengo un tutorial donde te explico cómo se puede hacer esto para organizarlo a tu gusto y que no perdamos mucho tiempo bien deslizó hacia arriba ahí tengo perdón si deslizó hacia arriba y ahí tengo en la parte superior la de ajustes porque estoy utilizando muchísimo pues tengo en la aplicación de ajustes muy importante en la parte superior tenemos esa barra de búsqueda que dice buscar en ajustes y es en ajustes no es una búsqueda de google por lo tanto yo si en buscar en ajustes escribo la palabra pantalla vamos a ver de hecho ya directamente el teléfono es tan rápido que yo no he terminado escribir ya me está poniendo los resultados me aparece todo lo relacionado todo lo que tiene que ver dentro del teléfono con la pantalla de tal modo que si yo quiero buscar algo con bloquear la pan diseño a la pantalla de inicio pues ya me aparece ahí no tengo que estar buscando dentro del teléfono dónde estará dónde estará quiero poner la pantalla siempre activa dónde estará donde estará pues pones pantalla y te aparece ahí que quieres hacer lo mismo porque tienes un problema con el sonido no sabes qué le pasa el sonido de tu teléfono no se escucha ha dejado estar en el silencio lo que sea pues ponemos sonido y ahí nos aparece todo lo relacionado con el teléfono con la palabra sonido por la contra si tú dices oye mira quiero saber cómo ha terminado el partido de fútbol de mi equipo favorito entonces pongo fútbol ahí pues no no aparece porque como te decía hace un momentito esto que tenemos aquí es buscar en ajustes que nos puede ser súper útil para hacer una búsqueda rápida de lo que queremos encontrar recuerda también que en la parte de abajo de este vídeo tiene la sección de los comentarios no me pones oye mira no encuentro lo de sonido del teléfono dime dónde está porque lo buscaré en el encuentro bueno pues yo te ayudaré a localizarlo interesante que en este teléfono nunca lo vi en un teléfono que hubiese hecho el unboxing si lo he visto en la tienda en un montón de teléfonos pero no en los que yo he hecho un boxing tenemos lo de cuéntanos tu experiencia y al pulsar sobre ello no sé por qué se marca ahí está vale se está cargando como calificarías este dispositivo inteligente pues mira yo lo calificaría de 10 la verdad área de mayor satisfacción señal cámara carga mira la cámara es tremenda la carga me encanta tienes que ver el vídeo que hice de la carga rápida de este dispositivo te va a dejar muy sorprendido actualización del sistema pues mira ahí no porque fíjate que ya podía tener el hyper os y en cambio tenemos la versión de miui pero bueno utilidades de aplicaciones y funciones preinstaladas ahorro de energía estabilidad de sistema esto está muy bien calidad de sonido volumen muy bien bueno esto es tremendo enfriamiento rápido pues sí también visualización de la pantalla perfecta conectividad con otros dispositivos no lo he probado lo demás ahorro de energía mira no no he tenido que activarlo utilidad de aplicaciones y funciones preinstaladas hombre pues también sí sí está bien la señaló que he probado bien pero como todos así que enviamos el comentario a la marca y así la marca pues ya tiene un reconocimiento ya sabe qué puntos no ha marcado con lo cual podrían ser interesantes actualizador perdón primer bloque sobre el teléfono actualizador aplicaciones de sistema y estado de seguridad sobre el teléfono tenemos un primero bloque que pusamos ahí donde nos dice que la versión de miui que tenemos en este dispositivo es la 14.0.6 que yo en este caso no recuerdo cuando lo encendí no me pidió ninguna actualización llevo con él unos días cierto es que el teléfono de modo global aquí en europa fue presentado hace escasas semanas pero no hemos tenido ninguna actualización de software que yo recuerde y espero que en muy breve espacio de tiempo antes del verano a lo más tardar del 2024 tengamos la versión de hi pero pues que no es que vaya a modificar mucho cambian algunas cosillas pero no va a modificar mucho arriba a la derecha nombre del dispositivo fijaros que es largo es completo redmi note 13 pro 5g donde yo puedo entrar pulsar y modificar y poner por ejemplo ahí que quiero poner david pues este es el redmi note 13 pro 5g de david le damos arriba a la derecha donde tengo la v de validar tengo el check de validar y ya lo tendríamos listo a continuación lo que tenemos es un indicador muy claro muy claro del almacenamiento que ahora que estoy pensando tengo que fijarme los próximos teléfonos que me lleguen a la tienda para ver cómo se ve esto en el hype pero es que yo juraría que no se ve exactamente igual que aquí pero cuando pulsamos dentro sí creo recordar que se ve igual que esto que está muy bien de todos modos si te fijas es algo súper sencillo de entender y es una de las opciones que he visto en otras marcas en la derecha cuando viene gente con samsung me viene gente con los iphone me viene gente aún bien alguna gente con con huawei por la marca por la tienda pero es que este es el más sencillo de todos fijaros pues tengo 45,1 gigas de 256 ocupados por lo tanto por si no me ha quedado claro y la quiero hacer las cuentas pues ya me lo dice tengo 210,9 gigas completamente disponibles en el tubo que tengo a la izquierda la parte vacía esta de aquí que tenemos la parte de arriba la parte blanca esa parte que tengo por ocupar en la parte de abajo la que tengo con los colores es la parte que tengo pues ocupada con que pues si pulso ahí encima pues vemos que tenemos 14,89 gigas en aplicaciones que tengo 1,71 gigas en vídeos que con el tiempo esto crecerá y dirás tú oye porque crece tanto porque esto ha subido es un teléfono 256 como es que lo estoy llenando que esto te vale para cualquier modelo que tengas de xiaomi pues fijaos arriba a la derecha perdón en la columna de la derecha tenemos ahí aplicaciones y datos imágenes audio vídeo picas etcétera etcétera verdad y a la derecha hay una flecha donde voy a pulsar encima de ella y al pulsar encima de ella ya me dice por ejemplo qué aplicaciones tengo del teléfono y si te fijas están ordenadas por orden de ocupación de espacio dentro del teléfono de tal modo que la aplicación más pesada es la de facebook y si nos vamos pues la de spotify pues pesa bastante poco que la estábamos viendo acabamos de pasarla y la de google wallet la de scanner a ver si tuviésemos alguna aplicación conocida por aquí abajo la de calculadora pues no pesa prácticamente nada quería encontrar alguna aplicación conocida 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 que todos mira netflix por ejemplo es una aplicación que en sí ocupa bastante poco dentro del teléfono bien pues la podríamos dejar si nos interesa o no nos interesa del mismo modo con los vídeos pues fijaos que tengo ahí marca que tengo uno con 71 gigas ocupados pulsamos en la flecha a la derecha entramos ahí y tenemos pues que no nos lo está cargando todavía pero tenemos las ahí están las previsualizaciones de los vídeos que tengo yo dentro del teléfono te llega un momento que dices tú mira es que este vídeo de aquí ya no me interesa pues pulsas lo seleccionas y lo eliminas lo que tengo pues un montón de vídeos grabados de este teléfono y de otro pues de los redmi back 5 que estuve haciendo un vídeo de este vídeos que no te interesan pulsas y eliminas porque los vídeos recordar que son algo que ocupan mucho dentro del teléfono y con esto pues podemos hacer lo mismo con las imágenes con el audio con los vídeos con las aplicadas con los documentos etcétera etcétera bien en la parte inferior algo que siempre me ha gustado muchísimo se va a mantener el hyper us y es lo de liberar en este caso pues claro utiliza poco el teléfono tiene muy poco uso un teléfono de prueba yo sigo utilizando el mío personal me da miedo siempre romper estos teléfonos que tengo que devolver en perfecto estado y me aparece ahí la opción de liberar 14,2 megas que realmente no es nada cuando lo abres por siempre te da un poquito más vale te da para cargar porque realmente busca no es lo que te muestra directamente sino que además de mostrarte lo que ya tenía te busca mayores algo más no y de esto pues mira tengo medio giga y ahí para poder liberar pues le damos a liberar lo limpiamos el teléfono y listo cuando lo podemos hacer esto todos los días perfecto mañana y tarde perfecto me tampoco te va a dar claras cada cinco minutos una vez a la semana perfecto pero dale de vez en cuando vale mira también tenemos ahí empieza terminada limpieza fondo análisis de virus tienes miedo de tener algún virus en el teléfono no instales nada ya te viene el propio teléfono con estas propias aplicaciones que te pueden valer para decir tú oye pues mira voy a comprobar si tengo un virus le das ahí y perfecto ya te el propio teléfono te hace un escaneo para ver si tú tienes algún tipo de problema dentro del teléfono pero a mayores fíjate que tenemos más herramientas de limpieza y abajo te pone limpieza profunda entramos ahí el teléfono hace un escaneo de todo el teléfono y dice pues mira yo creo que tú tendrías que hacer esto bien pues quieres eliminar esa aplicación quieres hacer esa opción de limpieza pues la haces y perfecto es una opción que tiene el teléfono que está fantástica versión de miui y tenemos ahí la miui global 1406 pero fíjate que abajo tenemos las letras tn r y vale vamos a ir empezando por el final las cuatro últimas xm por lo tanto yo tengo una versión europea propia de xiaomi por lo tanto no tengo ninguna versión que no sea ni la europea no tengo la china no tengo la india no tengo la rusa no tengo otras versiones con cual tengo la europea y es bueno vale cada uno pues puede tener su propia versión que no puede no tiene por qué pasar nada tú estás en china pues tienes la china estás en rusia tienes la rusa no pasa nada y luego las del final que sí que son muy importantes a tener en cuenta porque si tú ahí tienes xm eso quiere decir que tú cuando vayas a tener una actualización vas a ser de los primeros en recibirla puede que tardes unos días más que otros pero vas a ser de los primeros en recibirla porque tu teléfono es oficial es una versión global es una versión auténtica testada y sólo tocada por la marca si te aparecieran otras letras por ejemplo un mv de movistar vf de vodafone cl de claro tl de telcel pues ahí querría decir que ese teléfono ya viene tocado por el operador donde tú has comprado el teléfono si te das cuenta por movistar por vodafone por telcel por claro por el operador que tú tengas de acuerdo y eso quiere decir que quizás las actualizaciones de software no lleguen ni a la misma velocidad ni a la misma frecuencia ni en la misma cantidad que las que te llegarían si tuvieras ahí con xm te recomiendo siempre comprar el teléfono en una tienda libre no de operador versión de android en este caso estamos con la 13 cuando nos llegue el hyper o us nos vendremos con la 14 o eso sería lo de esperar actualización de seguridad del 1 de enero de 2024 o sea de hace escasos días que lo cual está muy bien información detallada y especificaciones que viene a continuación entramos en ella porque hay cosa importante primero nuestro teléfono cuando hicimos el unboxing vimos que era un 8 gigas de ram y 256 de memoria interna pero automáticamente el teléfono ya directamente de fábrica me han asignado una memoria virtual de 4 gigas de ram porque yo tengo memoria disponible os acordáis que veíamos 256 y que me sobraba un montón bien pues como me sobra espacio el teléfono me asigna 4 que los necesita los cogerá y los utilizará que nos necesita seguiré con mis 8 así de sencillo que no los quieres que quieres dejarlo solo con los 8 más adelante del vídeo te voy a explicar cómo se hace que quieres ponerle el tope quieres ponerle 2 quieres ponerle 6 quieres ponerle 8 quieres ponerle lo que tú quieras luego más adelante te explico cómo se hace la cpu el procesador tenemos un snapdragon 7s generación 2 nunca había utilizado este procesador en ningún modelo y me ha gustado muchísimo pensaba que iba a ser una especie de gama media retocado para que te vaya un poquito bien pero no es un procesador de última generación de última jornada que va de maravilla está muy muy bien la versión de android actualización de seguridad presión de mi uy pero importante subo lo pongo arriba para que lo veas modelo 23 12 de r a 50 g ese es el modelo que si tú buscas en google por ejemplo pero es que es matemático tú vas a tu modelo entras en google y pones modelo 23 12 de r a 50 g que tiene que aparecer que es un red min out 13 pro 5g de 8 256 eso en varias páginas web porque cada modelo tiene su versión y te dirá si es global o si no es global lo digo por si tienes opción de verlo antes de comprarlo porque esto aparece en la pegatina de la caja vale llegas a tu caso lo comprueba luego vas a la tienda que tienes cierta confianza hacia otra desconfianza y luego te lo llevas lo demás que tenemos ahí pues en principio no voy a entrar nada más porque en principio nada más que hacer ahora te diré una cosa estoy por publicar un vídeo ahora para aquellos que ya habéis comprado un teléfono y sé que es si es verdadero o falso os voy a poner un vídeo dentro de nada en el canal o entra si ya ha pasado un febrero del 2024 porque seguramente ya está publicado en el que te explico cómo comprobar pero nada en dos minutos saber si el teléfono es verdadero o si o si es falso súper fácil de saber pasamos para atrás actualizador de aplicaciones del sistema algo que pasa un poco desapercibido pero que es importante que lo veamos en estos momentos no tenemos ninguna aplicación por actualizar pero nos vamos arriba los tres puntitos historial las actualizaciones y aquí vemos que tenemos pues estos tres juegos que no me interesan nada pero fijaros la cuarta opción queda de seguridad que a mí sí que me interesa porque me interesa que el teléfono esté seguro en la propia marca ya me pone una versión de seguridad para que el teléfono esté protegido con lo que no hará falta que yo ponga ninguna aplicación extra descargada de fuera para nada si en algún momento tú estás viendo un vídeo de youtube estás viendo una noticia estás viendo algo dice tienes un virus en el teléfono bájate esta aplicación no le hagas ni un caso vale no quiero decir ningún taco no le hagas ni un caso vas al propio teléfono atrás en seguridad y lo compruebas y lo chequeas porque eso corrientemente es mentira para que tú te bajes esas aplicaciones bueno y aquí tenemos el historial de las aplicaciones propias que vienen dentro del teléfono que se han actualizado para tener última versión de seguridad ha sido mi cloud la música la de temas donde se van actualizando e incorporando mejoras tercera opción en el primer bloque estado de seguridad pulsamos sobre ella para que vean lo que tenemos que es encontrar mi dispositivo que puede ser muy útil y te recomiendo que en tres pulses y lo activas con tu cuenta de correo electrónico por supuesto que te acuerdes de tu cuenta de correo electrónico de tu contraseña porque en un futuro ojalá que no pase no tengamos que hacerlo si te roban el teléfono o lo pierdes tú entras en cualquier navegador de cualquier ordenador de cualquier teléfono pones encontrar mi dispositivo te pide tu contraseña y tu cuenta de correo electrónico mejor dicho te pide tu cuenta de correo electrónico y te pide tu contraseña y te indicará dónde fue la última vez que estuvo conectado o dónde está conectado en ese momento para que tú lo puedas localizar actualización de seguridad google play protect actualización del sistema de google play aquí nada más bien nos hemos saltado el primer bloque vamos al segundo que tiene cositas interesantes tengo algún tutorial también de estas partes de aquí y vamos a comenzar por el de tarjetas sim y redes móviles donde tenemos novedad en esta parte la novedad la tenemos abajo de todo que es usar es sim que esto es nuevo en la gama redmi note 13 no me lo esperaba yo en la gama redmi note 13 que tampoco está de más tampoco pasa nada porque lo traiga ya a mí si me pones ahora la carga inalámbrica ya el teléfono lo doy por perfectísimo y ya no ya si me viene la gente la tienda y me dice david me recomiendo escoger algo superior es que no hace falta este teléfono es perfectamente válido para el 98 por ciento de la población pero perfectamente válido pero bueno vamos por orden en la parte superior como este teléfono es libre es de xiaomi es global tenemos espacio para dos tarjetas sin tarjetas en uno donde no hay nada tarjetas en dos donde no hay nada bien lo malo es que no podemos entrar ahí dentro es donde podríamos configurar el tipo de red por si queremos ponerla 4g o si queremos preferir la 5g ojo truquito que te doy si en tu zona no hay buena cobertura 5g tenga activada la 4g hasta que la 5g esté bien activada vale porque si no el teléfono te va a consumir más batería en este caso como no tenemos ninguna tarjeta no podemos escoger la sin para llamadas pero podemos escoger la sin 1 la sin 2 o que cuando vayamos a hacer una llamada abajo nos aparezca con qué tarjeta quieres llamar y tú escoges de ese modo pongamos por caso que tienes una personal y una de empresa pues como la agenda es común para las dos tarjetas pues quiero llamar a mi pareja pues desde la mía personal quiero llamar al jefe pues desde la tarjeta del trabajo o ya pre asignas una y punto la sin de datos utilizar los datos de una tarjeta o utilizar los datos de otra tarjeta ojo que no te agarra bien la cobertura el teléfono que los datos van y vienen que los llamadas bien pero que el internet no funciona del todo correcto tengo un tutorial te dejaré el enlace arriba y en la descripción del vídeo donde tú puedes entrar a verlo ahora mismo no te lleva a nadita de tiempo y en nada estás con el teléfono funcionando perfectamente con los datos ya verás qué sencillo es datos móviles por supuesto tenemos que activarlo si queremos navegar eso no nos queda otra la verdad es que no le ve mucho sentido a esto salvo que activamos el modo avión pero bueno y luego usar es sim que la tenemos abajo de todo y aparte lo bueno que tenemos es que si pulsamos sobre ella nosotros podemos darle a activando es sin las entre dos se desactivará se activa ahora la es sin activar le sin de todos modos qué quiere decir esto pues que nosotros podríamos tener dos tarjetas una física vale de verdad las de toda la vida en la ranura 1 en la bandeja porta sims 1 pero no podríamos tener en la 2 porque es incompatible con la es sin vale entonces tarjeta física en la sim 1 y es sin en la sim 2 le damos a ok activando es sin ya nos cambia los parámetros y nosotros ahora si te fijas en la parte superior ya nos ponen no hay tarjeta sim para la 1 y la es sin la tenemos inactiva bien podríamos pulsar creo recordar a gestionar es sin pulsamos sobre ella no ha señalado de ninguna sin añadir es sin descubrir es sin vale recordar que para activar una siente nos que tener un código qr vale que nos tiene que proporcionar nuestro operador desactivamos ahí desactivando no hay tarjeta sin volvemos a lo de antes bien por último para los que estamos en europa tenemos abajo lo de ajustes avanzados que al entrar dentro es donde está lo de la itinerancia lo del roami de acuerdo que tenemos que tener activo porque si tú te vas de viaje estás en españa por ejemplo te vas de viaje italia francia portugal cualquier país de la comunidad económica europea puedes tener activo los datos de españa para utilizarlos en el extranjero vale siempre antes de marchar consulta con tu operador si el país está disponible o no y si tu operador que tiene activado los datos una cosa es que los actives en el teléfono otra cosa es que tu operador te haya activado los datos en tu tarjeta vale es importante hacerlo no te lleva nada de tiempo y no así no tienes ningún disgusto cuando estés en el viaje de acuerdo pasito para atrás opción que tenemos de wifi por supuesto no hay mucho que contar en wifi tenemos la wifi de doble banda con 2,4 gigahercios y la de 5 gigahercios yo estoy aquí a dos metros del router de mi casa que es de fibra de alta velocidad por lo tanto automáticamente se me conecta con la de 5 gigahercios que yo salgo de este estudio donde estoy grabando de mi habitación y me voy al salón de mi casa a la cocina mi dormitorio pues automáticamente se me conecta a la de 2,4 gigahercios porque hay varias paredes y tabiques de por medio que la de 2,4 llega más lejos pero con un poquito menos de potencia la de 5 gigahercios y me da mucha más fuerza cuando estoy cerca pero lo dicho cuando estoy cerca cuando me separa un poquito pasa a la 2,4 gigahercios fijaos que una parte superior a la derecha justo debajo donde está el nivel de batería tenemos hay un cuadradito con una línea en horizontal pulso sobre ella bien y se activa la cámara de fotos ahí yo podría poner voy a salir de ahí porque estoy enfocando ahora para hacia mi mesa bien en la parte de atrás del router en tu casa tienes una pegatina con un código qr y si a ti te resulta complicado escribir el código de la wifi de tu casa nada más sencillo que pulsas ahí pones el código qr que tienes detrás del router de tu casa dentro del recuadro que acabamos de ver y automáticamente se conecta a wifi es súper sencillo tenemos ahí una opción que se llama aceleración de red lo veis ahí debajo de la wifi pulsamos sobre ella y usar datos móviles para incrementar la velocidad usa wifi y datos móviles para aumentar la velocidad cuando la conexión wifi sea deficiente ojito esta es una función que yo recuerdo haber visto ya hace bastante tiempo en un xiaomi que han vuelto a incorporar que no me termina de gustar o por lo menos no me gusta si yo no soy consciente de ello me explico bien ponte por caso que tú trabajas en una fábrica o una oficina un poquito grande vale hace una idea un local amplio grande y que tú tienes activada la wifi piensas que estás utilizando la wifi de tu teléfono por lo tanto haces un consumo de wifi de lo que te parezca conveniente para tu trabajo para tu ocio para tu disfrute vale correcto pero pongamos por caso que yo tengo activado esto entonces yo llegué a un punto que me separó una cantidad de la wifi y estoy en ese punto que ya no tiene muy buena señal y el teléfono interpreta que con mis datos móviles podría ir mejor me va a desconectar la wifi y yo a lo mejor no estoy dando cuenta y estoy consumiendo mucho por lo tanto aunque esto está muy bien porque tengo el modo aumento de velocidad aumenta la briga expresando datos móviles solo cuando la señal wifi se adhibe como auxiliar como completo bien puedo desactivar las aplicaciones también pero yo me así yo te recomiendo que hagas esto y que cuando tú quieras hacerlo desactives la wifi te pongas con tus datos vale no vayas a que luego te lleves una sorpresa de que nada de tiempo has consumido todos los datos de tu tarifa vale que tiene gigas ilimitados vale pues dejámoslo pero como a lo mejor no es el caso y por último ajustes adicionales abajo de todo pulsamos ahí gestionar redes guardadas instalar certificados wifi directa por aquí nada más bien bluetooth me quedé un poquitín chafado un poquitín de nada porque mira estoy probando los red me bats 5 que son unos auriculares nuevos de xiaomi los baratos que vienen con wifi el 5.3 que es el más novedoso y más potente que hay ahora mismo en el mercado a nivel consumidor normal vale así que hay versiones más potentes ya en pruebas pero este teléfono en el bluetooth tenemos un 5.2 que no está nada mal que no está nada mal tenemos poca latencia y en la transmisión de datos por ejemplo sabes es el micro corte de audio cuando estás escuchando música bien con este teléfono te pasará menos porque tenemos el 5.2 bluetooth activo nombre del dispositivo te fijas que pone redmi note 13 pro 5g david vamos a pulsar sobre él yo aquí también puedo modificarlo vale lo dejamos así pero que un poquito raro vamos a dejarlo así como venía de fábrica con lo cual podemos modificarlo donde lo vimos al principio todo el vídeo o aquí dispositivos disponibles ajustes adicionales vamos a pulsar sobre él tenemos vincular dispositivos compatibles y lista de bloques de bluetooth y mostrar dispositivos bluetooth sin nombre este siempre recomiendo que lo activéis es poco habitual que lo utilicemos en la actualidad pero puede pasar antiguamente siempre pongo el ejemplo de que ya hace 15 20 años cuando empezaron a aparecer los teléfonos bluetooth y los coches no venían con el bluetooth incorporado pues la gente ponía el dispositivos bluetooth pues de esa reputación que no tenían ni nombre ni nada y tenemos que tener activa esta opción deja la activa no lleva nada no consume nada lo ponemos ahí siguiente opción que tenemos muy interesante con varias cosas curiosas que pueden ser importantes para ti y que te pueden ayudar a manejar mejor tanto tu teléfono como la tarifa de tus datos con tu operador que es la de conexión y compartir la primera de todo tenemos el my share que es para compartir tienes un teléfono al lado del otro quieres compartir un montón de fotos vídeos documentos pues nos vamos a my share tenemos el de emitir siguiente opción que es la típica con la que nosotros podríamos utilizar para lo que tenemos reproduciendo nuestro teléfono en la pantalla de nuestro teléfono hacerlo con el televisor de nuestra casa vale tenemos que hacerlo con la misma conexión wifi etcétera pero cada vez esto va peor ten en cuenta que no me estoy refiriendo a que compartamos por ejemplo lo que tenemos en netflix o en hbo o en disney plus en nuestro teléfono con nuestra aplicación es una cosa distinta tú ponte por caso que estás viendo en tu teléfono pues facebook y quieres que ese facebook se vea en la pantalla de tu televisor bien ese es a lo que me refiero bien pero cada vez esta opción va peor como cada vez tenemos más smart tvs pues esta opción la están dejando de utilizar impresión vamos a entrar sobre ella porque tiene algo que es a mí la impresión es poco habitual muy muy poco habitual vale solo conozco una persona en la tienda que me haya dicho que utiliza para su teléfono para trabajar eso mucha gente pero que utiliza el teléfono para imprimir al llegar a casa yo es que no conocía a nadie salvo esta chica y esta chica por listo pero para los demás los que nunca vamos a imprimir nada porque no vamos a vincular nuestro teléfono a nuestra impresora para imprimir nos vamos a la primera opción y desactivamos lo de usar servicio de impresión que consume poco ínfimo pero para que tenerlo activado si nunca jamás vas a imprimir con tu teléfono pues nos vamos para ahí y listo modo avión por lo típico estamos volando estamos en un avión pues activamos el modo avión sencillo no tiene mucha historia punto de acceso portátil es la siguiente opción la que utilizaremos cuando nosotros queramos compartir los datos que tenemos en nuestro teléfono con otro dispositivo pues con otro teléfono con laptop con nuestro portátil con nuestro ordenador con nuestra consola con lo que nosotros queramos queremos compartir los datos pues nos vamos aquí vamos a punto de acceso portátil lo activamos configuramos el punto de acceso portátil pues lo configuramos tenemos el nombre de la red tenemos la contraseña y ya podríamos compartirlo con otro dispositivo simplemente seguir los pasos lógicos y listo vpn dns privado nfc por supuesto este teléfono tiene que tener nfc puede ojo cuidadito porque este teléfono tiene varias versiones chinas tiene una brutal con 16 gigas de ram me parece una exageración pero puede que las versiones chinas te vengan y la india que hay tres versiones indias de este modelo que vengan sin nfc no todos los modelos vienen con nfc siempre te recomiendo que consultes con la tienda donde vas a comprar vale nfc de reproducción inalámbrica uso de datos es interesante porque tú podrías a través de este teléfono ver cuántos datos consumes en este caso pues yo no lo voy a poder ver porque no he puesto la tarjeta dentro del teléfono vale pero en este caso lo que se puede hacer es pulsar sobre la parte superior y ahí si te fijas ya nos dice cuánto ha consumido hoy en datos cuánto ha consumido el último mes con lo cual tú puedes ver pues que me has pasado has consumido 5 gigas o 50 o 15 y cuánto llevas consumiendo este mes pues mira hoy estamos a día 18 y llevo consumidos pues 20 gigas pues así te ayuda a saber cuántos gigas necesitas contratar con tu operador cuántos gigas necesitas en tu tarifa reiniciar wifi chromebook compartir por nearby y android auto algo que como te digo siempre de android auto no me preguntes porque no domino en absoluto no voy a presumir de algo que no sé vale esto es mejor que entres en un foro especializado de la marca de tu automóvil y que lo consultes allí en que digas oye mira tengo un toyota no me está vinculando el teléfono bien con el toyota tengo un problema qué es lo que tal porque te puede pasar como a mí te dan cuatro consejos y ya están solucionado el problema pero esto es un mundo de coches ya lo de android auto más que de teléfonos vale bien qué más tenemos por ahí nos hemos saltado ya el segundo bloque nos vamos un poquito más para arriba pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo es una de esas cosas que a mí me llama la atención porque lo de siempre activa me da a entender que siempre vale pero resulta que cuando entras dentro y dices tú david es que te pones pantalla siempre activa tú porque dudas de ello hombre pone siempre activa lo está repitiendo ahí bien vamos a la primera opción y pongo pantalla siempre activa y está el check activado avices que siempre activa y entonces dices tú bueno pues montar elementos cuánto a pero es durante 10 segundos de siempre activa durante 10 segundos no vale es sólo 10 segundos no siempre es sólo 10 segundos vale ahora ya lo entiendo para eso poner pantalla activa no lo de siempre no le encuentro el sentido que ponga y siempre activa me resulta engañoso vale yo creo que sería mejor poner pantalla activa punto abajo tenemos los temas ahí yo tengo pues el preseleccionado mío que es el del astronauta que me gustan pero tú puedes poner cualquier otro tema tenemos más temas por aquí vamos a ver por ejemplo este aquí ahí está pulso sobre él que es un caleidoscopio y cada caleidoscopio contiene cinco patrones diferentes que son mostrados cada vez que se activa la pantalla si te fijas van cambiando y también si te fijas nosotros tenemos que podemos ver las notificaciones y la batería podemos quitar para que no se muestre la batería y que no se muestre las notificaciones o que se muestre una cosa pero no la otra y nosotros escogemos que hemos seleccionado esta me gusta si me voy a la parte superior ahora muestra que tengo dos predefinidas pero quiero cambiar a esta bien punto y tenemos más hacia abajo tenemos unas para aquí otras para aquí otras para aquí o de para otras para aquí y nosotros podemos ir viendo y seleccionando pues ésta tiene elementos mostrados y aquí esto se irá moviendo según las horas supongo bueno pues no sé pantalla siempre activa que me resulta un poquitín engañoso pero bueno los efectos de las notificaciones recordemos que este teléfono no tiene led de notificaciones como ninguno en la actualidad o sea los teléfonos en la actualidad yo creo que ninguno que salga nuevo mercado en los últimos meses y diría incluso dos años para aquí vienen sin led pero los efectos de las notificaciones nos pueden ayudar a cada vez que recibamos una notificación que nos venga esa pulsación roja o una pulsación azul o las estrellitas que se ilumine la pantalla al modo tradicional pero hay ciertas cosas oye pues que quedan muy bonitas pues como esta de aquí de estrellas bien y lo veríamos así suspender en este caso es una de estas opciones en las que yo os hago mucho hincapié porque yo recomiendo el contenido estático durante periodo de programas de hacer colores sean desiguales vale yo recomiendo que siempre que tengamos en 30 o en 15 segundos lo de suspender cuanto menos tiempo tengamos la pantalla activa más ahorro tendremos de batería y sobre todo si no nos va a hacer falta de que nos sirve tener un minuto la pantalla activa si vamos a ver en unos segundos para que va a estar consumiendo 50 segundos la pantalla encendida es una tontería bajo mi punto de vista entonces mi recomendación la de 10 perdón la de 15 ahora de 30 segundos curioso porque hay alguna gente que me pregunta para sus trabajos no necesitan tener la pantalla activa mucho tiempo en este caso si te fijas el máximo son 10 ni media hora ni nunca porque si es cierto que hay algunos modelos de la marca que nos permiten poner nunca en este caso el tiempo máximo es 10 minutos levantar para activar es una opción muy útil que nos puede ayudar a no estar pulsando la pantalla ya que te pongo el ejemplo tú tienes el teléfono apoyado a la tuya en tu escritorio pongamos por caso has recibido varias notificaciones lo que sea y de repente tú lo levantas y cuando se levanta la pantalla se activa de tal modo que se ilumina la pantalla y tú ya ves todas las notificaciones que tienes de whatsapp de facebook de instagram de tu banco de noticias de lo que sea y levantar para activar puede estar muy interesante ojo y no nos llevamos a engaño con la siguiente opción vamos a leer detenidamente lo que pone pulsa dos veces para encender o apagar la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado por lo tanto en este caso este doble tap no nos vale para bloquear la pantalla os vale para activar o desactivar la pantalla pero cuando está con la pantalla de bloqueo del mismo modo que antes pongamos por caso que tienes el teléfono en el escritorio y no lo quieres levantar le das el doble tap a la pantalla tap tap la pantalla se ilumina tú ves que notificaciones tiene y visto punto pelota nada más bien carrusel de fondos de pantalla aquí lo tenemos carrusel de fondos de pantalla es una opción vistosa agradable y bonita que nos muestra diferentes pantallas de fotos estéticamente muy cuidadas de deportes de arquitectura de paisajes de vida malina de diferentes cosas que se van alternando en la pantalla de bloqueo de nuestro teléfono por lo tanto cada vez que tú vayas a desbloquear verás una pantalla diferente que lo quieres bien que no lo quieres no se activa y punto que lo quieres y que se intercale con alguna foto tuya también se puede hacer perfecto que quieres poner sólo fotos tuyas pues pones una foto tuya de fondo de pantalla no hay ningún problema tenemos las tres opciones tus fotos ninguna carrusel de pantalla carrusel de pantalla con tus fotos puedes ponerlo como más te guste formato de reloj en la pantalla bloqueo es la siguiente opción que tenemos la configuración no funciona con temas de terceros bien y que en principio no tiene mucho pero que te comento pues que tenemos para modificarlo porque lo quieres personalizar fíjate y por ejemplo que yo lo tengo personalizado con android para todos lo ves debajo de la fecha pero porque porque tenemos una opción en la parte inferior que es la información del propietario en la pantalla de bloqueo de la cual tengo un tutorial pues algún día se te olvida no tengas que ver el vídeo completo pues hice un tutorial pequeñito de esto donde nosotros podemos modificar y cambiar a nuestro gusto y ponerlo como queramos pero espérate un segundito bien le damos así fíjate que ahora lo hemos modificado tenemos ahí con letras mayúsculas y minúsculas la última con todo mayúsculas tú lo pones como tú quieras de tal modo que alguien se va a desbloquear el teléfono tienes tu pinto contraseña lo que sea pues vea android para todos pues ya sé de quién es el teléfono es mi compañero de trabajo listo mostrar animación de carga después de desbloquear el dispositivo es una cosa curiosa cuando tú pones a cargar el teléfono te das cuenta que aparece esa iluminación que tiene forma me dijo uno un lector de una persona suscriptor de canal decía a mí me recuerdo un volcán a mí me recordaba un caramelo de cuando era pequeño pero bueno un chupachú lo llamamos aquí en españa al recordar un volcán porque se ve cómo va la batería moviéndose vale ese 15 por ciento ese 20 por ciento ese 30 por ciento cuando va cargando vale entonces que tú desbloqueas el dispositivo pues te sigue mostrando esa animación de carga que te puede ser útil para saber en qué nivel de batería vas pues está bien lo activas lo desactivas según tengo gusto no ejecutar cámara pulsamos el botón dos veces de bajar el volumen para que se active se desactive la cámara y así no tener que utilizarla o si la usas mucho pues le das ahí para ser más rápido y ágil lo cual está bien aunque tienes otros truquitos que luego te enseñaré con con gestos vale algo que acaba de descubrir si iphone nosotros ya lo teníamos en otros idiomas hace años bien pues luego te voy a decir dónde está y el modo bolsillo que está muy bien que se bloquea la función táctil cuando está en un bolsillo en un bolso una cazadora en una mochila vale para que no nos no se active la pantalla accidentalmente hablando de pantallas la situación que tenemos pulsamos sobre ella donde tenemos curiosamente el modo antiguo esto quedará poco para que lo podamos ver pero tenemos el modo diurno y el modo oscuro bien el modo diurno lo que estamos viendo pantalla en blanco letras en negro con un poquito más de consumo de batería si modificamos al modo oscuro le damos un segundito para que se active pantalla en negro letras en blanco menor consumo de batería y también por otro lado mayor salud para nuestros ojos otra cosa que te digo que es importante y algo con lo que se cuida mucho la marca y cada vez más bien que lo quieres poner así porque te gusta perfecto porque quieres probarlo perfecto que no nos volvemos al modo diurno sencillo que por no lo dices tú mira dices que me modo esto me gusta así pero quiero programar lo quiero ver cómo funciona modo oscuro en determinadas horas y porque en determinadas horas pues mira te cuento te puede pasar que un día te levantes por la noche quieras ver la pantalla del teléfono pero motivo que sea y de repente flas flasazo de luz blanca y del cual pues no mira puedes programarlo para que cuando llegue el atardecer donde tú vives automáticamente se pongan en modo oscuro y que al llegar al amanecer vuelva al modo normal al modo de brillo sencillo o que tú lo personalices en el horario que tú quieras pues de 12 de la noche a 5 de la madrugada por el motivo que sea pues lo pones y listo desactivamos la programación pasito para atrás nivel de brillo pues mira esto me recuerda mucho 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 a cuando hablábamos antes de lo de suspender la pantalla porque porque el nivel de brillo también cuanto menos brillo tengamos la pantalla tampoco hace falta quedarnos ciegos de no ver la pantalla pero cuanto más bajo tengamos el brillo menor consumo de batería tengamos y lo bueno que tenemos es el brillo automático que lo tenemos activado a continuación porque cuando el teléfono detecte que hay mucho brillo en el exterior mucha luz en el exterior de nuestra casa la pantalla automáticamente subirá el brillo al máximo para que nosotros podamos ver la pantalla correctamente con el contraste que por la contra estamos en un entorno bastante oscuro dentro del interior de un edificio hay poca luz pues automáticamente nos baja el brillo porque no hace falta que se elimine tanto la pantalla de este modo el teléfono optimizará el consumo de la batería por lo tanto consumiremos menos modo lectura yo lo tengo activado mi teléfono siempre es una de esas opciones que me gusta activar siempre en el teléfono y es que cuando lo tengo activado lo tengo por ciclo obtengo espera 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 que esto es nuevo modo lectura yo lo había activado los interruptores obtén la última comodidad ajustando los colores automáticamente basados en los tipos de aplicaciones y las horas de amanecer y atardecer a bien lo que no entiendo es lo de los tipos de aplicaciones pero bueno la cuestión de esto es que el modo lectura cuando llega al atardecer aquí donde vivo yo en galicia en ribeira te corromino visitarla tú automáticamente el teléfono se te pone modo lectura te cambia de ese brillo tan potente blanco y se te pone una texturización en la pantalla para que sea más agradable a la vista cuando llega el amanecer que ya estoy en el exterior estoy por la calle pues ya me pone el brillo normal lo podemos hacer de en este modo lo podemos hacer del modo clásico cambia colores más cálidos para reproducir la cantidad de luz azul podemos programarlo con el modo lectura nocturna o personalizar un horario como habíamos hecho con el modo oscuro te das cuenta que le podríamos poner al horario que nosotros quisiéramos bien modo lectura pasito para atrás vamos para el pan no tanto para arriba nos quedamos ahí esquema de colores es una de esas opciones que siempre repito que no entiendo por qué tenemos que tenerla debería estar en opciones de desarrollador porque cuando te entras en ella ves que tenemos no se ha podido vale espera 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 dame un segundito salimos de aquí me voy para aquí me voy a esquema de colores ahora sí cuando estamos en el modo lectura podemos nosotros modificar y nosotros ahora mismo el esquema de colores los colores que vemos son los vívidos pero podemos modificar a los saturados para que tengan más fuerza esos colores a los estándar que quedaría un poquito más apagado o ir a unos ajustes avanzados donde nosotros podríamos modificarlo a nuestro gusto pero aún así incluso nosotros podemos modificar la temperatura de color para poder ver esos colores y la pantalla en general con diferentes tonos con un tono cálido un tono frío o un personalizado porque nosotros podemos mover esta ruleta y esta esfera cromática podemos modificarla y modificar el tono a nuestro gusto vamos al predeterminado y yo creo que esto es lo que te decía no creo que haga falta que lo hagamos bien además de esto lo que tenemos a continuación es la tasa de refresco ya es una opción que llevamos ya varios modelos deseo midiéndolo que ya automáticamente ahora ya viene predeterminado con el recomendado para que tú puedas ver las aplicaciones que lo necesitan con la mayor tasa de refresco de tal modo que la visualización sea más agradable pongamos por caso películas o juegos lo mismo incluso cuando estás haciendo un scroll con el instagram o el facebook sabes cuando deslizas para arriba vale que se vea más agradable pero pongamos por caso que tú estás viendo una conversación en whatsapp donde no hay imágenes no hay vídeos solamente estás escribiendo pues esa tasa de refrescos se reduce automáticamente porque no hace falta que tenga esa resolución máxima estamos viendo letras o un fondo plano no hay nada interesante que ver por así decir vale pues en ese caso se reduce y de este modo tenemos un consumo más optimizado de la batería que tú lo quieres personalizar pues no hay problema lo modificas a la de 60 o lo modifica siempre la de 120 pero también tienes las aplicaciones que utilizan la tasa de refresco alta donde tú podrías escoger incluso qué aplicaciones utilizarían esa tasa de refresco alta pues la de boulos súper pues mira no haría falta para nada esta pues no haría falta para nada la de google aunque es el almacenamiento ni la de google ni nada asistente tú puedes ir escogiendo qué aplicaciones podrías poner con tasa de refresco altas por defecto el teléfono te pone todas pero yo te recomiendo que tú lo pongas aquí en predeterminado tal cual viene el teléfono de fábrica a continuación fijaos que tenemos dos que son bastante parecidas te voy a decir por qué que una es la de fuente y otra es la de tamaño de texto entramos en la primera que es la de fuente en la de fuente si te fijas en la parte superior tenemos fuentes marcadas arriba a la derecha que ya te da una pista y luego tenemos tono de llamada fondos de pantalla vale que tenemos que podemos modificar directamente y rápido desde ahí ahora con fuentes nosotros tenemos una barrita en la parte superior que pone en nuevo categorías 30 letras top y selected bien vamos a las top por ejemplo y en las top tenemos las top de pago pues mira la que tenemos ahí enviar amor que cuesta 50 céntimos aquí en españa es pues la más vendida últimamente pero también tenemos las gratuitas top free por lo tanto tú puedes llegar aquí entrar donde ha seguido esa ruta tan sencilla que te he hecho y puedes descargarte la aplicación se que pone con mi camino que es gratis o la de maíz dulce o la de la que tú quieras bien de las que hay aquí y tú puedes descargarte estos tipologías de letras y utilizarlas sin ningún tipo de problema porque son gratuitas llega el momento que dices tú mira es que me aburren es que ya no la quiero es que quiero volver a la original de fábrica fíjate que tenemos abajo a la derecha nuestro muñequito de perfil pulsamos sobre él tenemos a continuación en la columna de la derecha te lo estaré señalando con una flecha la de fuentes pulsamos en ella y aquí tendríamos pues la robot o que es la que viene predefinida de fábrica y todas las que hemos descargado seleccionamos la robot o para activarla le daríamos aplicar se aplica la letra y listo sencillito verdad bien vamos para atrás vamos para atrás y tenemos ahora el tamaño del texto que esto claro evidentemente tiene que ver mucho con la tipología de letra que utilices porque puede que te bajes una en que tú es por ejemplo puede que tú estés viendo la robot o en este tamaño en la letra y si te guste pero cuando te bajes otra pues digas tú me tengo que cambiar el tamaño porque la veo pequeña o la veo grande pues la ponemos aquí y aquí tenemos desde la súper grande que sería esta de aquí a la más chiquita de todo que se está aquí cada uno que escoja la que quiera según como le vaya en la vista cuando el dispositivo está en realidad no lo tocamos y gira la pantalla automáticamente que viene activado lo dejamos activado para que podamos ver por ejemplo los vídeos de youtube perfectamente a continuación tenemos una opción que es bastante interesante para no te muevas que es la de sonido y vibración pulsamos sobre ella entramos y tenemos el modo antiguo de verlo esto también se ha modificado en la última versión de miui pero cuando tengamos el hi pero es lo vamos a ver de un modo distinto también pero más sencillo de ver que esto todavía con lo cual no te preocupes porque la modificación va a ser para bien no para mal lo que viene es bueno notificaciones no tenemos con el sonido de gotas tono de alarma lo tenemos con el mí pero realmente no es el tono de alarma es el tono de la llamada el que viene predefinido de fábrica vale y las alarmas lo tenemos para que suene con alarma de la naturaleza que me encantan estos sonidos porque no es un sonido estilidente que te despierta y hasta de mal humor en este caso te despierta con un sonido suave que va incrementando sí que es muy agradable si pulsamos encima de uno de ellos pongamos por caso hoy el de notificaciones el de gotas vamos ahí tenemos tono de llamada te fijas arriba que tenemos lo de fuentes que lo habíamos visto hace un momento bien barra de notificaciones tenemos ahí el new top tracks categoría select vamos a ir por ejemplo las top y en las top nosotros tenemos ahí que tenemos histórica al chartes nature va solo que podríamos ir escuchando cada una de ellas vamos diciendo y pues mira a mí me gusta este está no está así está no vale y llega al punto que tú pues éste me gusta un pulso sobre ella y te la descargas bien le activas y ya quedaría para que suene como las notificaciones de acuerdo a continuación tenemos por el momento tres barras de sonido de ajustes del volumen que son el multimedia donde nosotros podríamos modificar el sonido con el que escuchamos por ejemplo la música o las notificaciones de nuestro teléfono el tono de la llamada el ring vale cuando nos llama alguien por teléfono y la alarma que es por los despertadores las alarmas que hemos puesto y digo que hay tres pero si te fijas bajando un poquito te lo voy a mostrar con una flecha tenemos el control de sonido de las notificaciones por lo tanto al activar esto nosotros tendríamos multimedia por un lado notificaciones por el otro lo cual estaría bien porque podemos independizar un sonido del otro y seguimos manteniendo el tono de la alarma y perdón el tono de llamada y el de la alarma con lo cual te recomiendo que lo pongas así porque así puedes ajustar más el teléfono y personalizarlo más a tu gusto el asistente de sonido personaliza los ajustes de sonido donde nosotros podemos ajustar una vez que ya hemos activado de multimedia bueno esto estaría de todos modos sin hacer no pero podemos ajustar el sonido multimedia en varias aplicaciones y múltiples fuentes de audio con lo cual nosotros podemos activar estos checks si nosotros queremos y ajustar estos sonidos con las múltiples fuentes o no bien que más tenemos por el modo silencio ojo interesante a la apreciación que te voy a decir tú puedes poner el teléfono en modo silencio de tal modo que como indica la letra pequeña debajo silencia las llamadas entrantes y las notificaciones pero tú estás en el médico te aburres y si te llaman no suena correcto pero y si entras en instagram y pones a ver un vídeo te sonará todo volumen porque porque no estaba activado esta de aquí que es en silenciar multimedia en el modo silencio de tal modo que tú ahora si puedes estar en el médico entrase en instagram y podrías ver el vídeo aunque no escucharlo vale para no dar el cante para no llamar la atención a la gente el no molestar lo tenemos desactivado no habrá notificaciones de llamadas entrantes ni notificaciones de ningún tipo cuando esté el no molestar te recomiendo que siempre los programas por un tiempo no vaya a que luego te despistes y lo dejes activo todo el día ajustes adicionales que tenemos a continuación donde tenemos todas estas opciones para que el tono del teclado marcado a mí no me gusta reproducción esto tampoco me gusta y lo demás por siempre lo suelo dejar activado vale pero cada uno que ponga lo que quiere que sí que te gusta el sonido de los toques pues se lo pones que no lo quieres pues se lo quitas xiaomi en este sentido y por eso hago este vídeo tienen muchas opciones y configuraciones que tú puedes hacer para ponerlo como más te guste bien vibrar en llamadas y vibrar en modo silencio vamos a subir para arriba ahí estamos una cosa es vibrar en llamadas y otro en modo silencio es parecido pero no es lo mismo yo siempre lo tengo en vibrar en llamadas y siempre digo lo mismo ahora mismo desde que tengo casi peatonal izado desde mi casa a la tienda pues apenas hay tráfico y poco tráfico aunque está peatonal pues dejan pasar coches vale bien es un poquito raro pero bueno no es como una calle normal hay una cosa intermedia entre el peatón y los coches dale pero hay obras y si hay obras y paso a hacer que me llaman y no lo hago digo pues tengo la vibración de la llamada primera opción pero la segunda que tengo que también es importante es tú tienes el teléfono vibrar en modo silencio de tal modo que yo estoy en el médico y el teléfono no suena no suena porque yo le he puesto en silencio pero si vibra con lo cual yo me estaría enterando porque me estaría vibrando en el bolsillo en la cazadora en donde sea de que alguien me está llamando que luego lo quiera coger pues ya será otra cosa distinta la respuesta táctil recibir respuesta táctil con gestos y controles del sistema que nosotros podremos en este caso modificar pero con un montón de a ver vamos a ver si te das cuenta podemos hacerlo al máximo de todo pero hay un montonazo de niveles donde yo puedo ponerlo a mí en principio esto no me gusta pero recordar a los que sois jugones que este teléfono viene con el motor lineal de gx por lo tanto tenemos cuatro motores de vibración en las cuatro esquinas del teléfono y a la hora de jugar eso es un plus añadido que tenemos porque vamos a notar mejor los gestos y las vibraciones que nos del juego los efectos de sonido que es la última opción que tenemos recordad que esto sólo está activado cuando tenemos los auriculares por cable si vamos con auriculares bluetooth esto no lo tenemos activado yo ahora mismo tengo el micrófono por cable conectado por eso está activado es un poco engaño pero bueno ahora nos lo muestra que es lo que nos interesa donde nosotros tenemos el dorbi atmos optimizar la calidad de audio o el sonido original podemos escoger lo que nosotros queramos el ecualizador sonido envolvente virtual botones del control remoto para los auriculares tenemos auriculares con cable tienen con botones podemos configurar esos botones etcétera y está bastante bien pero recordar que esto es sólo cuando tengamos con cable pasito para atrás y que más tenemos por ahí notificaciones y centro de control llegamos a una de estas funciones que a mí me resulten un poco engorrosas de contar te digo la verdad es la que menos me gusta explicar a la gente pero hay que contarlo donde tenemos en las notificaciones tres opciones distintas que son en la pantalla de bloqueo las notificaciones flotantes y las de iconos en la pantalla de bloqueo pulsamos sobre ella que es la primera tenemos las notificaciones en la pantalla bloqueo podemos buscar una aplicación específica en la barra de búsqueda para ajustarla activar lo desactivarla porque hay tropecientas aplicaciones vale pero caso importante formato en el formato de las notificaciones en la pantalla de bloqueo tenemos las tres vale porque habitualmente hay modelos que nos muestran dos y modelos que nos muestran tres fíjate que el último que hice que la red mi 3c nos venía con las tres pero el anterior que la red mi no 12 s venía sólo con dos opciones en este caso nosotros podemos mostrar notificaciones y contenido me llegó en whatsapp y puedo ver qué es lo que pone el texto por lo menos las primeras palabras mostrar notificación pero ocultar el contenido puede ser interesante si te da miedo que alguien vea el contenido que tenga si no quieres que la gente lo vea no mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo pues casi puede ser lo mejor si tienes miedo de incluso que te digan oye mira que esté llegando un whatsapp de tu amante vale espero que no pase pero pongamos por caso que sucede bien ahí configuramos nosotros como nosotros queramos las notificaciones y luego en esta parte de aquí nosotros configuramos y dime mira dices que yo no quiero que ahora mismo me llegue a ninguna notificación de facebook pues la desactivo listo no quiero que me llegue ninguna con lo cual ahora en la pantalla de bloqueo no me va a llegar ninguna de facebook o de instagram o de whatsapp o de lo que tú quieras vale que la queremos volver a poner nos vamos por aquí abajo y buscamos dónde está facebook que vamos a ver no sé por qué la he perdido de vista pero nosotros ahí está la de facebook la podríamos volver a activar vale porque es una de las desactivadas bien pasito para atrás notificaciones flotantes que son las que vemos aquí vale pulsamos sobre las notificaciones flotantes ahí está y nosotros podemos buscar otra vez en la búsqueda de aplicaciones aquí tenemos también unas cuantas de ellas y tenemos lo de ocultar temporalmente vale yo ahora estaba viendo el vídeo y hace un rato me llegó una notificación deslice y ya no me aparecieron más bien pero por qué porque tengo ocultar temporalmente durante un minuto si deslizo hacia arriba una notificación flotante para ocultar temporalmente las siguientes que también podemos modificarlo y puedo hacerlo hasta que se bloquee o no ocultar ninguna yo correctamente lo dejo hasta que se bloquee porque a mí ahora si me llega esa notificación o un montón de notificaciones porque mi hermano me quiere mandar un montón de notificaciones ahora pues entonces está bien llegando medio todo el rato deslizando para arriba y me estaría molestando vale por lo tanto hasta que yo bloquee no me llega ninguna más y luego al desbloquear que me empiezan a llegar otra vez de todos modos que hay alguna que yo no quiero que llegue nunca por ejemplo de facebook la desactivo y listo así de sencillo no hay ningún problema que la quiero volver a activar porque me he arrepentido y quiero volver a ponerla pues aquí está la de facebook entramos en ella y volvemos a poner las notificaciones de facebook pero yo sigo que hasta que se bloquee no me llegue ninguna de acuerdo pasito para atrás luego está que tú cuando ves todas las aplicaciones en la pantalla sobre todo cuando utilizamos para arriba que ves todas organizadas ahí alfabéticamente y siempre alguna que tenga algún puntito ya puede ser la de whatsapp la de facebook la de google la de chrome bien pues esa es la de iconos que tenemos ahí entonces que nosotros hay alguna que no queramos que nos lleguen las notificaciones pongamos por caso la de google la desactivo y pongamos por caso la de mi vídeo por ejemplo que también la desactivo bien pues esas dos ya no tendría esas notificaciones de todos modos que yo quiero que vuelvan a aparecer tendría que buscarlas dentro de aquí la de google la vuelvo a activar y listo pero incluso en la de mostrar notificaciones podemos quitar las notificaciones de iconos permitir notificaciones flotantes permitir notificaciones a la pantalla de bloqueo permitir sonido de reproducción permitir vibración permitir notificaciones permanentemente si podemos hacer de todo aquí podemos activar o desactivar a nuestro gusto en cada una de ellas bien notificaciones de aplicaciones ya hemos visto el primer bloque de tres vamos a notificaciones de aplicaciones pulsamos sobre ello y las notificaciones de las aplicaciones nosotros las podemos mostrar por hora de recepción o por ordenar por notificaciones aplicaciones que podemos estar lo más habitual de demostrar por hora de recepción que no queremos rededal desactivamos la notificación y listo aunque como te decía hace un momento podemos desactivar la opción que nos parezca conveniente pasito para atrás en notificaciones barra de notificaciones fijaros lo que tenemos en la parte superior bien esta vez vamos por ahí pulsamos sobre ello y lo tenemos con mi uy y lo vemos en colorín lo vemos de un modo relativamente agradable por lo menos para mi gusto pero de fábrica viene con el de android si tú lo ves así vale es porque lo viene con android pero yo siempre lo suelo modificar y dejar en mi uy cada uno que lo ponga como quiera efectos de las notificaciones vamos a darle por aquí con animación es lo que veíamos antes te acuerdas que nosotros podíamos ver no sé por qué exactamente tenemos esto repetido o en tal caso que lo pongan en un sitio en otro pero si o me siempre lo ha tenido así si algún día me preguntan yo les diría porque tengo una listita donde tengo apuntado este tipo de cosas estilo de centro de control es algo bonito algo que queda estéticamente currado que me preguntáis mucho porque en la gama baja de xiaomi en la gama red me no en la red me note en la gama red me ha desaparecido pero aquí lo tenemos y el estilo de centro de control hace que nosotros podamos ver esta nueva versión en la que si deslizó un lado en interruptores si deslizó del otro lado veo las notificaciones os lo explicaré al principio del vídeo que no lo quieres así que lo quieres con la versión antigua pues activas con la versión antigua y ves todo tanto los interruptores como la barra de iluminación como las notificaciones y a mí me gusta más esta porque tú te centras en lo que tú quieres ir directamente si es a las notificaciones o los interruptores pero cada uno que haga como estima oportuno para eso está tarjetas adicionales esto la primera vez que lo vi yo pensé en el fútbol tarjetas amarilla y tarjeta roja o en los deportes donde haya tarjetas bien las tarjetas adicionales que es lo de hogar inteligente fíjate que voy a deslizar ahora la pantalla por el lado derecho ahí está y tengo la parte inferior que pone dispositivos inteligentes vale aquí si yo tuviese conectados y vinculados dispositivos inteligentes como una bombilla un aspirador un purificador de aire un humidificador lo que sea me aparecerían ahí y yo podría activarlos directamente y entrar en los ajustes de estos dispositivos inteligentes desde ahí sin entrar en la aplicación lo cual está bastante bien los elementos que se muestran en la pantalla de bloqueo después de deslizar hacia abajo es una opción que generó cierta polémica porque si yo entro aquí tengo las tres opciones que quiere decir las tres opciones tú imagínate nos vamos a poner en peor de los casos la opción polémica que a mí me roban el teléfono cualquier persona puede deslizar hacia abajo de tal modo que podría desactivarme la wifi desactivar los datos y ya el teléfono lo tendría y localizable bien entonces yo podría desactivar el centro de control y así sólo podría dar las notificaciones pero esa persona que me ha robado el teléfono ahora mismo que desliza hacia abajo pues no puede hacer nada pero si podría ver las notificaciones de quien me han llegado bueno pues podría desactivarlas también pero como mi caso no va a pasar una cosa ni la otra pues voy a dejar todo activado pero que sepáis que eso es para este tipo de cosas para que la gente aunque no tenga acceso a tu teléfono si pulsa el botón de encendido y desliza hacia abajo puede ver pues algunas cosas como ya te digo las notificaciones o el panel de control o el hogar inteligente vale para activar o desactivar ciertos componentes barra de estado que es lo que tenemos en la parte superior de todo donde pone la hora las notificaciones pulsamos sobre ella y ahí nos aparece mostrar iconos de notificaciones si no lo tenemos activo no nos íbamos a enterar de que no se llega nada de whatsapp de facebook de instagram de lo que sea si te interesa puedes activar el mostrar velocidad de la conexión yo siempre desactivo el mostrar nombre del operador cuando el dispositivo está bloqueado y activo el que pone indicador de batería te das cuenta aquí que yo tengo puesto el del nivel de batería con el nivel de batería fuera para verlo mucho más grande y claro porque si no a mí me cuesta verlo un montón que tú puedes verlo bien pues lo ponemos en esta no hay ningún problema cada uno que lo ponga a su gusto ocultar noche y noche en aplicaciones individuales en principio no tenemos nada más barra de estado y aquí dentro de notificaciones y centro de control por lo tenemos visto pasito para atrás pantalla de inicio importante que sepamos controlar esta zona porque tenemos alguna opción que puede ser interesante como te decía nosotros y te lo decía al principio tenemos el cajón de aplicaciones vale tenemos la pantalla 1 la pantalla 2 te acuerdas que vimos al principio pero nosotros si queremos podemos ponerlo como está a la izquierda que es el clásico de tal modo que tenemos todas las aplicaciones en la ventana principal ordenadas como tú quieras sin tener que estar deslizando de arriba para abajo o si te fijas a la derecha tenemos el modo lite que es muy cómodo para alguna gente porque los iconos están muy grandes y es más fácil de acceder a ciertas aplicaciones y ponemos el teléfono en un modo más sencillo para mucha gente bien de todos modos situación de aquí vamos a dejarlo porque de esto también tengo un tutorial donde te explico el detalle donde podemos ver todo este tipo de cosas vale pantalla menos uno lo contamos también al principio que tenemos la pantalla 1 la pantalla 2 y la pantalla menos uno en la pantalla menos uno tenemos el google discover pero nosotros si queremos y somos nostálgicos de aquellos xiaomi redmi note 4 o 5 o 6 vale porque a partir de ahí quiero recordar que es donde desapareció la bóveda de aplicaciones y apareció el google discover pues ahora nosotros podemos escoger la bóveda o el google discover lo que tú quieras navegación del sistema lo tenemos por botones fíjate que abajo tenemos el cuadradito el redondelito y el triangulito pero si pulsamos ahí nosotros podemos activar por gestos te das cuenta ahí a la izquierda podemos invertir los botones fíjate en la parte de abajo donde está el cuadradito el redondelito y triangulito nosotros podemos modificar los vienes de otra marca el eje antiguamente los tenía de este modo pues te amo la de xiaomi se amolda tu antiguo marca no hay problema ninguno hacer sus directos por botones de botones vamos a pulsar sobre ello y eso es que mantén pulsada el botón de inicio iniciar el asistente de google vamos a pulsar sobre ello y nosotros podemos cerrar la aplicación actual activar la interna mostrar menú apagar pantalla o yo le voy a poner ninguno porque porque cuando quiero vamos a ver a mí me resulta un poquito molesto que cuando yo quiero apagar el teléfono me aparezca el asistente de google y tienes que seguir pulsando el botón para que se apague el teléfono es un poquito reiterativo y como ya tenemos el comando de voz típico del ok pues oye pues ya podemos mantenerlo con ese mantener pulsado el botón de menú nos muestra el menú y podemos hacer pues diferentes opciones con diferentes gestos o comandos de gestos o sumas de gestos encendido y apagado más atrás pues podemos asignarle una opción vale ahora esto es algo que nosotros llevamos viéndolo en los xiaomi años y que iphone lo está descubriendo ahora muy bien muy bien oye gastar el dinero los iphone que para algunas cosas son muy buenas para otras les cuesta adaptarse a la tecnología de esa autoridad desactivar automáticamente los botones de navegación es lo típico que sucede cuando estás viendo youtube un vídeo que te pones en horizontal y que de repente desaparecen los botones vale pues eso es lo que haríamos con esto que más tenemos por ahí rellenar huecos de aplicaciones de instaladas bloque diseñar la pantalla de inicio típica opción que mi compañero alejandro y yo hacemos de vez en cuando en la tienda que nos viene alguien nos dice mira me ha desaparecido el whatsapp de la pantalla y me han aparecido tres cámaras de fotos sabéis a lo que nos referimos verdad configuramos la pantalla como quiere el cliente y activamos el bloqueo de la pantalla de inicio para que no le aparezca ni le desaparezca nada misteriosamente tamaño del icono esto está muy bien porque si te fijas tenemos el modo lite arriba a la derecha ahí lo ves vale pero también tenemos aquí lo del tamaño del icono y lo del tamaño del icono nos sirve para que nosotros podamos hacer esto ponerlo más pequeñito porque nosotros nos gusta o podamos hacer esto y poner la vida más fácil a algunas personas lo cual está muy bien pero incluso nosotros tenemos el color de fondo cambia el color de fondo de los iconos compatibles que yo al principio no sabía lo que era me parece un poquito una chorradita pero hoy es una opción de configuración que tienen los xiaomi donde nosotros podríamos ahora pulsar y poner en el azul y que esto no ha cambiado nada y ahí no pero espérate un segundo creo que lo enseño lo ves ahora donde ha cambiado te das cuenta que los iconos compatibles con el teléfono o el de whatsapp o el de fotografía o el de youtube o el de play store se han modificado pues para esto sirve lo de efectos de sonido no donde estábamos nos hemos vamos a ver pantalla 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 de inicio aquí estábamos tamaño del icono y aquí estamos bien color de fondo bien esos colores de fondo que vimos en azul lo podemos modificar al verde al morado el marrón cual predeterminado que viene de fábrica cada uno que coja lo que quiera bien bloque de diseño de tamaño de icono no mostrar texto me costó pillarlo pero vamos a ver vamos a seguir de aquí ahí nos aparece que tenemos galería la carpeta que pone social la carpeta que pone fotografía a ver si ahora me permite pantalla de inicio bien si yo ahora pulso no mostrar texto ahí nos lo sigue mostrando pero si me voy a través de la pantalla de inicio ya nada tiene nombre te das cuenta teóricamente tú ya sabes que eso es facebook que eso es instagram que eso es youtube que eso es el google play store la papelera o lo que sea vale mostrar el texto bien diseño de la pantalla de inicio tenemos el 4 por 6 o el 5 por 6 bien qué significa esto 4 por 65 por 6 salimos otra vez estamos saliendo y entrando saliendo y entrando bien eso quiere decir que nosotros podemos poner cuatro iconos en la parte de abajo a ver cómo te lo puedo mostrar así me espera un segundito ahí podemos mostrar cuatro iconos en la parte de abajo lo ves donde puesto el cuarto y hacia arriba tendríamos otra cantidad pero podríamos hacer incluso que me de ser 4 fueran 5 bien y yo podría poner ahora por ejemplo esto por aquí y ahora tendríamos 5 y 6 para arriba te las cuenta como se han cogido todo un poquito una pantalla con lo cual cada uno pues que ponga ahí como más le convenga como más le guste vamos a dejarlo así venga animación de iconos globales activo organización elementos de clientes toda la memoria se tocar para visualizaciones de aplicación mostrar sugerencias todo lo que sea sugerencias siempre dejamos lo activo y en principio nada más por aquí pantalla de inicio vista pasito para atrás y nos vamos a fondo de pantalla fondo de pantalla donde nosotros tenemos unos fondos de pantalla realmente preciosos que podemos escoger a nuestro gusto vale la selección del editor tenemos los nuevos bien abrimos los nuevos y aquí tenemos este por ejemplo vamos a previsualizar para ver qué cosa más bonita de fotografías que tenemos realmente hay gente que es una artistaza con el tema de la fotografía que es una pasada esta es la misma pero ya que está cogiendo una distinta desde luego hay veces esta de aquí me gusta muchísimo con una exposición prolongada en el agua queda realmente bonita bueno la cuestión tenemos un montón de fondos de pantalla donde podemos escoger sin ningún tipo de problema y temas ojo porque temas no está disponible en todos los países te voy a poner en la pantalla y quiero recordar que en argentina chile españa méxico está disponible pero no en todos vale y los temas que son pues si te fijas en el primero que aparece ya nos lo muestra con estas animaciones que tenemos nosotros tenemos una pantalla donde vamos a modificar todo no solamente el fondo de la pantalla sino que la pantalla en sí se puede incluso estar moviendo pero aunque no se esté moviendo directamente todo lo que es la configuración la estética del teléfono se va a modificar por lo tanto nosotros tendríamos los iconos por ejemplo así como estamos viendo esto pero lo curioso de esto es que esto también puede suceder ves esta que te estoy enseñando con la flecha que aparece con las burbujitas pues seguramente cuando entremos lo descarguemos y lo apliquemos lo veremos con estas burbujitas y con esta estética de ver pues los iconos de este modo así porque a quien lo diseñó le gustó así pues listo que a ti te gusta lo haces pero es que hay tropecientos donde poder escoger para que tú digas mira me quiero quedar con este en concreto pues listo el que más te guste contraseñas y seguridad interesante sección que tenemos a continuación y que hay que prestar atención porque tenemos cosas nuevas como por ejemplo que ahora el desbloqueo con guía dactilar es bajo la pantalla no es en el botón lateral del teléfono y es la primera vez que la gama red mi note lo incorpora bien vamos a pulsar sobre bloqueo de la pantalla donde yo juraría que vosotros ahora mismo no podéis ver mi desbloqueo pero yo puedo poner un patrón un pin una contraseña o desactivar el bloqueo de la pantalla ponemos el bloqueo de pantalla con huella bien vamos a poner así y podemos poner yo he puesto dos huellas dactilar pero he puesto las dos veces mi mismo dedo porque porque así tengo más facilidad de que el teléfono reconozca el dedo y menos posibilidad de error vale recordar que nuestro teléfono nos permitió eso bien usar la huella dactilar para la pantalla desbloqueo también podemos hacerlo para la privacidad para bloqueo de aplicaciones accesos directos ojo a ver si alguien me puede ayudar yo le he preguntado a mi grupo de confianza de la xiaomi fan club en la que estoy yo que es la de galicia y es que si te fijas si yo mantengo pulsado el botón de huella dactilar con mi huella una vez que se ha desbloqueado yo arrastrando el dedo podría ir a ciertos accesos directos pero en este caso sólo me deja el de la cámara y el de escáner de códigos qr no me deja de modificar ni imponer otros ni quitar y es una pena porque me gustaría que de un modo sencillo me dijera oye pues quiero directamente a whatsapp quiero directamente a cámara de fotos quiero directamente a instagram y que me dejara 3 4 o 5 yo que sé cómo aparecía en ese dibujo para poder hacerlo podemos configurar los pagos con la huella animación de la huella dactilar que esto queda divertido para que tú lo modifique es como quieras yo fíjate venía de un modo y le ha modificado a este de estrellas aunque hay aurora hay pulso cada uno que ponga pues el que más le guste o ninguno o lo que sea vibrar al desbloquear no se podrá cuando la selección de animación de huellas dactilares vale desbloqueo de huella dactilar con poca luz mostrar icono de huella dactilar cuando la pantalla esté apagada bien pues tenemos diferentes opciones desbloqueo facial recordad que si vais a hacer el desbloqueo facial es interesante que cuando se conozca la cara le hagáis una condición o una luz ambiental normal que no pongáis muecas que estéis en un modo normal que detrás vuestra el entorno sea neutro o sea que hay una pared blanca negra marrón lo que sea pero que no esté lleno de colorines porque quizás después de inteligencia artificial le cueste reconocer vuestra cara desbloquear con bluetooth que la última opción que tenemos ahí recordar que esto en principio es compatible con wearables en principio de la marca xiaomi por lo tanto si tenéis pues como mi caso un red mi watch 3 ahora mismo pues se desbloquea automáticamente pero si yo estuviese pues a lo mejor con un apple watch pues no tendría esta opción de desbloqueo en principio de esta zona nada más porque la siguiente que es la de seguridad y emergencias que es una opción que he visto implementada creo recordar con el xiaomi 12 la primera que lo vi me ha encantado al entrar en ella nosotros podemos abrir emergencias y nosotros podemos poner aquí desde no es todos nuestros datos nuestra fecha de nacimiento nuestras alergias nuestras medicinas nuestros tratamientos nuestra persona de contacto a quien poder llamar y cosas por el estilo que nos lleguen las alertas de emergencia de sos de crisis la samba todo tipo de alertas de emergencias de seguridad y tal todo lo tenemos aquí que aquí en españa lo tenemos muy en pañales en latinoamérica lo tenéis mucho mejor porque tenéis las alertas de tornados de vientos etcétera y eso aquí en españa todavía no lo tenemos disponible protección de la privacidad donde nosotros tenemos podemos ver aquí qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación a los contactos a los registros al micrófono donde siempre de la misma indicación muy rápida si tú tienes una aplicación conocida de confianza pues como pueda ser facebook tu banco whatsapp y cuando lo vas a configurar por primera vez te dice quieres tener que te dé acceso a esto lo otro y tal y siempre le deniegas tú todo que luego no te extrañe que cuando tú quieres hacer una videollamada no te funciona porque le has denegado el permiso a la cámara o le has denegado el permiso de la ubicación a tu banco con lo cual no puedes localizar donde está el cajero automático más cercano por lo tanto yo te digo que en principio des permisos a las aplicaciones batería en la batería tenemos opciones nuevas y tenemos una batería de 5.100 que es la última en la única en la gama redmi note 13 que viene con batería de 5.100 y viene un poquito distinto puesto como viene habitualmente pero es súper claro de entender tenemos ese gráfico que nos dice cuánto nos queda de batería el modo actual lo tenemos en el equilibrado donde nosotros podríamos pulsar y poner a un alto rendimiento ahorro de batería un ahorro de batería extremo te recomiendo que la batería extremo no lo pongas y de alto rendimiento lo pongas si es que eres un jugador exigente con tus juegos protección de la batería que es la siguiente opción que tenemos que esto es una opción nueva tenemos ahí que nos indica pues algo que ya no se había indicado otras veces como la temperatura o el número de cargas de hoy pero fíjate que tenemos protección de carga nocturna ajusta la duración de la carga automáticamente para ralentizar el envejecimiento de la batería si el teléfono detecta pues que es una hora nocturna que tú no lo estás utilizando pues en vez de cargar a toda velocidad que lo puedo hacer el teléfono pues lo va a cargar más lentamente para que vaya más suavemente cargando lo cual está bien tenemos comprobación de la batería siete elementos esto antes estaba a la vista y se veía en un color mucho más llamativo ahora está un poco más escondidito y discreto donde nos sugieren que hagamos ciertas acciones para conseguir más ahorro de batería como cerrar estas aplicaciones que tenemos allá indicadas pero también nos dan las sugerencias que si llevamos el modo oscuro ganaremos una hora si desactivamos la pantalla siempre activa ganaremos 14 minutos y nosotros podemos ir pulsando estas opciones si nos interesan o no funciones adicionales pulsamos sobre ella y tenemos otra función nueva que es la primera de todos que es acelerar carga conecta el cargador proporcionado para acelerar la carga cuando la pantalla esté apagada y la batería baja esta función puede hacer que su dispositivo se caliente pero recuerda que esto es cuando tenemos poca batería y acelera la carga que te interesa lo activamos no está mal nos puede ser útil desactivar otros móviles con otra limpiar la caché está te modificó modificarla te recomiendo modificarla en 30 minutos ahora batería 5g haz que la conectividad 5g consuma menos energía en ciertos escenarios no sé cuáles son pero si tú vas a tener el 5g activado ponlo y activa lo y recuerda que tenemos una última opción que antes venía puesta de otro modo que es la de programar encendido y apagado de tal modo que tú puedes programar que se apague una hora y se enciende una hora si eres comercial si este es un teléfono de tienda pues es habitual que esta opción la puedas tener activa y que la tengas funcionando por aquí lo que tenemos y está muy bien es que nos indica cómo va el consumo de batería con esa línea horizontal azul que ha sido plano durante mucho tiempo pero ahora como llevo grabando una hora y 20 minutos pues esa curva se incrementó hacia abajo drásticamente y ahí es donde nosotros podremos ver qué aplicaciones son las que más nos consumen la batería ahora mismo como es un teléfono de pruebas pues aquí vemos poco pero en la vida real aquí verás pues en instagram el facebook el tick tock o lo que tú tengas instalado qué aplicación es la que más consumo de batería tienes bien aplicaciones la siguiente opción que tenemos donde tenemos alguna cosita interesante para ver la primera de ellas es que tenemos por ahí aplicaciones ajuste de aplicaciones del sistema sígueme la ruta que te voy a dar porque esto te puede ser bastante útil cuarta opción ajustes de llamadas lo viste ahí no voy muy lejos de que va a ser escribiendo aquí las cositas aquí está bien cuenta de llamar tarjetas y redes móviles ajustes de llamadas entrantes respuestas rápidas ajustes de llamadas entrantes perdón nos vamos a esta y aquí nosotros podemos silenciar el volumen cuando se coge el teléfono con la mano opción muy útil aumentar el volumen del tono ponte por caso que estás en la biblioteca o en el trabajo cada vez que suena el teléfono empieza de menos a más y flash es recibir llamadas porque te interesa que te ilumines para que tú lo puedas ver vale porque hay mucho ruido en tu entorno en tu trabajo respuesta automática lo tenemos desactivado bien esto está correcto levantar para responder bien directamente si lo acercas el teléfono a tu oído para responder una llamada de entrante automáticamente está bien y ajustes avanzados que tenemos a continuación el de respuestas rápidas de aquí lo vamos a desactivar que es el típico que tú piensas que vas a colgar la llamada pero en vez de colgar la llamada estás enviando un mensaje de ahora no puedo hablar podéis llamarme más tarde vale esto es lo vamos a dejar ahí bien qué más tenemos por ahí gestionar aplicaciones bien en gestionar aplicaciones ojo porque ahora aquí no tenemos la opción de desinstalar por lo tanto ahora no podemos desinstalar en bloque todas las aplicaciones que queramos tenemos que hacerlo de otro modo distinto vale ahora que tenemos bloqueo de aplicaciones aplicaciones duales ya las tenemos aquí vale ha cambiado de sitio no lo tenemos en el ajustes avanzados ahora nosotros podemos quedar aquí las aplicaciones podemos quedar hasta 32 aplicaciones duales con las que tenemos instaladas ahora en el teléfono a obtener en segundo plano y en principio por aquí que yo recuerde otros ajustes ajustes de aplicaciones del sistema en principio por aquí no tenemos nada más bien gestionar accesos directos en la pantalla de inicio aplicaciones del sistema desinstaladas volvemos a las aplicaciones duales que lo teníamos antes ahí ahora también lo tenemos aquí que el sitio habitual donde estaba permisos y bloqueo de aplicaciones donde nosotros podemos una aplicación en concreto o varias ponerlas con una contraseña lo cual te puede ser útil vamos a ver qué tenemos por aquí a continuación ajustes adicionales en ajustes adicionales fecha y hora recomiendo que pongamos la automática por la red introducción del texto región hay el típico truco de poner la india o poner otras acciones para recibir actualizaciones de software antes accesibilidad me gusta siempre entrar un poquito en este tema porque tenemos ahí atajo desde la pantalla de bloqueo permite que el atajo de accesibilidad se puede activar de la pantalla de bloqueo mantén pulsados los dos teclas de volumen durante unos segundos accesibilidad descargas visión donde tenemos por aquí quitar animaciones audición balancear que puede ser útil para algunos en el físico de colgar con el botón de encendido creo recordar que en audición teníamos preferidos audífonos la opción de audífonos vale que esto es muy importante para alguna gente pues está bien acceso directo por gestos bien ojo porque esto es parecido pero no es lo mismo que habíamos antes porque esto es iniciar el asistente de google pulsa mantén pulsado el botón de encendido durante medio segundo que es el típico que yo tengo desactivado desde el principio que es el de cuando tú vas a pagar el teléfono y parece que vas a apagarlo pero desaparece el asistente realizar capturas de pantalla que en este caso también recuerda que tengo un tutorial donde te explico cómo hacer todo tipo de capturas de pantalla y aquí hay más de lo que te está mostrando vale y en el tutorial te puedo explicar cómo se hacen ejecutar cámara activar linterna y toque trasero vale interesante esta opción que no está en todos los xiaomi está en unas determinadas gamas en las red me nunca están en la red min o no en todas en el toque trasero nosotros podemos configurarlo para activar un doble toque trasero y por ejemplo ir a la calculadora al modo silencio a obtener registro de datos tal va con ninguno y el triple toque trasero que nos permitiría por ejemplo más opciones podemos realizar captura pantalla el centro de control barra notificaciones iniciar al asistente ejecutar la cámara que te puede ser útil con el triple toque trasero vale vamos aquí vamos a ninguno y aquí vamos a poner en ninguno de acuerdo bien activar linterna y listo una espera espera donde estoy bola flotante que puede ser útil para alguna gente que venga de iphone los que han venido otra vez del lado oscuro y están en el lado de la iluminación de la resistencia pues estamos que la bola flotante modo una mano para aquellos que trabajan de mensajeros suele ser bastante útil tener mucho cuidado en la carretera grabadora de pantalla por supuesto como todos los xiaomi tenemos la grabadora de pantalla aquí aunque también si deslizo de la parte superior derecha a la pantalla y me voy de izquierda de derecha a izquierda veis el gesto tenemos ahí la grabadora de pantalla en la parte superior bien ahí está de hecho estoy grabando este vídeo con la grabadora de pantalla asistente de cámara frontal interesante que lo tenemos por aquí aunque hay un vídeo donde yo te voy a hablar de la cámara de fotos y vamos a ver lo del aro de luz pero tenemos el asistente en la cámara frontal donde podemos aquí configurar eso sí el brillo del relleno recomiendo que lo pongamos al máximo y modo belleza para videollamadas muestra opciones de vida pero ojo porque esto sólo está permitido para la aplicación wechat no para whatsapp o para otro tipo de aplicación ventanas flotantes donde nos da una indicación de cómo poder usarlas pero dentro de las ventanas flotantes curioso tenemos la opción de la barra lateral que puede ser muy útil recuerda también que tengo un tutorial y es que tengo un montón de tutoriales ya yo los xiaomi pues directamente ya tengo casi todo hecho me parece barra lateral donde te explico con ese tutorial cómo poder usarla sacar el máximo partido y que ahora viene cada vez más modelos sugerencias inteligentes listo extensión de memoria que es una de esas opciones que vienen en los teléfonos que nosotros podemos activar o desactivar y poner a nuestro gusto en este caso como tenemos un teléfono con 8 gigas de ram de fábrica nos da la opción mínima de otros 4 de 6 o de 8 gigas extras o desactivarlo directamente que no te interesa que no lo quieres lo desactivas hagas lo que hagas seleccionó lo que selecciones después tienes que reiniciar el teléfono no pasa nada lleva unos minutitos y ya está listo segundo espacio es poco habitual utilizarlo pero si quieres tener un teléfono escondido en casa pues ahí lo tienes activa ese segundo espacio ojo porque en principio te duplica todo o sea es como si tuvieses ocupando la memoria la aplicación de whatsapp te ocuparía dos veces espacio en la memoria vale como ponerte un ejemplo el ritmo cardíaco interesante no fiable 100% pero tenemos la opción de ritmo cardíaco con lo que yo te recomiendo que si quieres lo hagas lo pruebes queda interesante divertido hacerlo vale pero no es un médico esto no es una enfermera no es un médico no es un centro de salud por lo tanto cualquier cosa médica siempre con vuestro médico en vuestro farmacéutico vuestro centro de salud vuestra enfermera o enfermera no hagamos siempre caso 100% de esto nos puede servir de orientación modo empresa nunca lo utilizado y el otg que esto viene aquí activa el otg para poder conectar tu dispositivo directamente a otro usando un usb esta función se desactiva automáticamente después de diez minutos sin actividad pues para ver películas doy por hecho que será esto por ejemplo que tú puedas conectar un usb directamente aquí con un cable otg yo los mando en la tienda y podrás ver películas bien ajustes adicionales listos tenemos una siguiente opción que me gusta mucho veces cuando ver en la tienda sobre todo cuando vienen los clientes me dicen mira es que el teléfono se me consumen nada la batería yo voy a la batería y veo cuánto consumen pero también aquí porque cuando entras aquí te dice cuánto tiempo has utilizado el teléfono en el día de hoy o si pulsas en el medio en otros días y de este modo tú puedes ver incluso con qué aplicaciones estás utilizando más el teléfono vale no sirve para eso y también hombre también podemos configurar aquí el modo descanso el modo sin distracciones gestionar notificaciones podemos hacer algunas cositas aquí interesantes siguiente bloque de tres tenemos el cuenta xiaomi google y cuentas y sincronización si vas a participar en la cm community vas a comprar a través de la tienda de xiaomi en la aplicación que viene en el teléfono activa la cuenta xiaomi sin problema te recomiendo que guardes que te apuntes tu usuario y tu contraseña vale en lo de google aquí poco hay que ver porque no es algo que nosotros necesitemos para este vídeo y en cuanto a si sincronización sí porque aquí nosotros es donde tenemos que tenemos activada el facebook y instagram que automáticamente se hace una sincronización pero nosotros al pulsar en sincronizar en google pues nos hace una sincronización de nuestros contactos nuestro calendar y nuestras configuraciones que tengamos hechas en el teléfono vale otra cosa es google fotos en donde tendríamos que revisar ahí la configuración para fotos y vídeos privacidad en principio aquí es donde tenemos acceso a los permisos que tienen nuestras aplicaciones ubicación donde tenemos el acceso o podemos ver los accesos que tienen las aplicaciones a nuestra ubicación que yo recomiendo tenerlo activo y servicios y comentarios que es la última opción que tiene el teléfono donde nosotros podemos ver algunas dudas que pueda haber recurrentes como problemas con la oración de señal el dispositivo se congela problemas de descarga de batería o nosotros podemos enviar nuestros propios comentarios en base a nuestras experiencias y que si a o mi corriente mente ven para luego mejorar los sistemas y que las próximas versiones pues sean mejores que de todos modos no quieres ponerlo aquí como un comentario en el vídeo me dice david tengo una duda con esto con otro y yo trataré de solucionarte lo por lo demás teléfono visto en todos los ajustes en principio creo que hemos visto todo al detalle si tienes cualquier duda o consulta ya sabes que aquí estoy para poder ayudarte en todo lo que yo pueda y en todo lo que mi sapiencia me dé y por lo demás el teléfono me encanta este teléfono es la primera opción que me han dejado de redmi note 13 de la gama redmi note 13 y doy por hecho que el pro plus me va a gustar más por la cámara de fotos y funcionalidades que tenga pero aún así te voy a decir una cosa este teléfono ahora mismo yo es el teléfono que recomendaría el 98 por ciento de mis clientes hombre si tienen el dinero suficiente para poder comprarlo hay gente que no puede acceder a estas camas de teléfonos porque tienen un precio pues que no está a la altura de todo el mundo vale pero de todos modos este teléfono es válido para la inmensa mayoría de la gente y a mí si ahora mismo se me estropeas en mi teléfono pues a lo mejor me compraba este mismo porque es perfectamente válido para la gran mayoría y como has podido haber y como te he demostrado con los demás vídeos el de la cámara el del unboxing el de las primeras impresiones es un teléfono que tiene todo lo que nos hace falta así que nos vamos ya con la despedida recuerda que justo aquí debajo estas imágenes donde está la descripción de la review te vas a encontrar con un detallado paso por paso de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de los minutos así como también varios enlaces de interés como no te olvides el de presión y punto es por si quieres comprar este mismo dispositivo o cualquier otro producto del ecosistema y los enlaces el grupo de facebook para todos y a mi cuenta de instagram justo aquí debajo también está la sección de los comentarios donde puedes poner tus dudas tus preguntas tus sugerencias y me puedes poner todo lo que tú quieras pero muy importante para mí te sale gratis suscríbete al canal dale like al vídeo activa las notificaciones de la campanita nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta la próxima